Hola, ya hace más de un mes que regresamos de México y apenas tengo la oportunidad de subir este video donde les comparto la conversación que tuvimos con Natalia y Felipe, que son los dueños de Indra Tepoztlán, la eco cabaña donde nos quedamos en Amatlán de Quetzalcóatl. La verdad disfruté mucho de esta conversación. Ellos nos cuentan toda la historia de cómo comenzaron a vivir en comunidad y cuál fue el proceso para construir este lugar que tienen ahora y el estilo de vida que llevan. Me inspiró mucho porque ellos no tenían los recursos, no tenían el dinero, no tenían la idea de cómo se iba a dar todo esto, pero se dio. Y disfruté mucho escucharlos. Espero que ustedes también lo disfruten. Bueno, mi nombre es Felipe Aro, ella es Natalia Surondo. Estamos aquí en un pueblito que se llama Matlán, en el municipio de Tepoztlán, en Morelos, en México. Y tenemos un proyecto de, pues un espacio que estamos poniendo a disposición en Airbnb, que se llama Indra Tepoztlán. Y bueno, pues básicamente lo que tratamos es invitar a gente que venga a conocer un poquito el vivir en una situación ecológica, con una biopiscina, que es una alberca sin cloro, viva, natural. Tenemos un pequeño huerto, nuestros hijos hacen educación en casa, escuela en casa. Nuestra alimentación es diferente, es vegetariana, vegana. Y pues la forma en que nos relacionamos y todo lo que hacemos aquí, pues es ecológico y es de una forma diferente. Y pues tratamos de abrir este espacio para que la gente pueda visitarnos y conocer otra forma de vivir y que sí se puede vivir de una forma sustentable, armónica, cómoda, en un lugar maravilloso como es esta Reserva Ecológica de Matlán. Muchas gracias por venir aquí y compartir con nosotros. Amatlán es un lugar energético muy importante como a nivel planetario. Hay un punto energético que está en la poza de Quetzalcóatl, que es el chakra de creación del planeta. Y es un lugar con una energía muy, muy importante. Entonces, cuando nosotros llegamos aquí, era el lugar ideal, o sea, idóneo para poder anclar esa parte, ¿no? Esa nueva forma de vida, esto que tú dices, ¿no? Como el vivir en comunidad, el volver a la unidad, ¿no? Porque es algo que nos hemos... Y no me refiero de la unidad solamente con los mismos, sino como con la naturaleza también, ¿no? Entrar en esa comunión realmente con el ecosistema que vivimos. Entonces, desde ahí fue nosotros... Yo vivo en comunidad, viví en comunidad desde los 18 años. Este... Y tengo 42. O sea, viví muchos años en comunidad, en una comunidad que se dedicaba al arte en Uruguay. Se llamaba Arte Sofía y después se llamó Irdinave. Y en el año 2000 nos encontramos con otra comunidad en Argentina, en Altagracia, Córdoba. Y desde ahí nos fusionamos. Era una comunidad terapéutica donde había... Ellos se dedicaban al proceso del alma. Vivían psicólogos, psiquiatras, médicos, acupuntores, todo, con la medicina alternativa. Y desde el año 2000 esas dos comunidades se fusionaron, como a través del arte y la parte de salud holística o integral. Y empezamos a trabajar juntos. Y conformamos la Universidad de la Luz. Se llama así, Universidad de la Luz. De ahí fuimos a trabajar en diferentes países y desde ahí vinimos acá a trabajar en México. Porque México pues es... Bueno, lo que nosotros habíamos recibido era que acá está el portal de la energía creadora, que es el Popocatépetl. Y es un lugar muy importante. Y estuvimos mi hermana, mi cuñado, y tenía sus hijos también acá. Y empezamos a conformar la comunidad. En ese momento no había la madurez como en la gente que estábamos alrededor. Se abrieron un montón de centros en toda la República. Eso fue hace 15 años. Sí, no más, 16. 16 años. O 17. No había la madurez. O sea, abrimos un montón de centros, trabajábamos en Toluca, en Puebla, dando talleres y cursos de desarrollo personal. Pero no había la suficiente energía para formar la comunidad. Entonces de ahí nos fuimos, nos volvimos a Argentina. Y ahí fue cuando nos conocimos él y yo. Acá en un curso que yo estaba dando. Y él vivía en Canadá, vino de vacaciones y me siguió. Y nos vinimos a México. Eso fue en el 2005. Y la comunidad de acá la pudimos conformar en el 2008, 2009. Porque había quedado embarazada de Elisa. Ella nació en la comunidad. ¿A quién era más? No, nos ofrecieron una hacienda. O sea, en esto de estar buscando espacio acá, encontramos a un señor que nos dice, tenemos una hacienda que está espectacular, que tienen todo lo que precisan. Se las damos así, y bueno, pues fuimos a ver, a Taxco, en Taxco. Era una hacienda de 1900 o algo así, que fue de Hernán Cortés. Hermosísima la hacienda, preciosa. Obviamente sí estaba, o sea, había que hacerle arreglos. O sea, sí estaba... Descuidada. Descuidada, ¿no? Como que falta de mantenimiento, falta de hábitat. Y bueno, ahí estuvimos en Taxco dos años como comunidad. Nos fue súper bien. ¿Y cuántas personas eran? ¿Cuántas personas vivían en Cuba? Éramos como 12 o 15, más o menos. Ahí estaba, porque estábamos a 3 kilómetros de la ciudad de Taxco. O sea, estábamos en un campo, no sé de cuántas hectáreas era. Creo que eran 200 hectáreas. 200 hectáreas. Tenía un casco de hacienda gigante. Entonces, era un lugar ideal para una experiencia comunitaria. Porque, bueno, teníamos las habitaciones y teníamos un comedor común, una cocina en común, ¿no? Y bueno, ahí dábamos nosotros... Nuestra forma de sostenimiento era a través de talleres y de terapias y todo eso a nivel interno, ¿no? Y nos fue muy bien. Y bueno, se fue cerrando como esa energía en Taxco. Luego, la dueña vendió la hacienda y volvimos a retomar el punto inicial, que era Matlán. Él se vino para Matlán y hasta que no encontró un terreno, no se fue a Matlán. Y de nuevo, ¿A Matlán era por el centro energético que tiene? Sí. ¿No era porque tenían ya una conexión aquí? No, no conocíamos a nadie. El único que conocíamos era a una persona que nació aquí en la Matlán, que es el que nos estaba ayudando a enseñar los terrenos. Ok. Entonces, es el único que conocíamos y veníamos de vez en cuando, pero no encontrábamos nada que pudiera como servirnos. Sobre todo por el tema del costo, porque pues era mucho dinero lo que costaban los terrenos y tampoco no lo teníamos. Entonces, bueno, nosotros sabemos que íbamos a encontrar la forma y que siguen a abrir los caminos, pero que teníamos que estar visitando. Sí. Entonces, cuando ya nos quedamos en la hacienda de Taxco, pues ya fue otra vez lo mismo, de tomar la decisión y decir, ¿sabes qué? Ya no, tenemos que cambiar. Y me vine para acá y aquí anduve, andaba dando vueltas, me venía todos los días, venía, buscaba, hasta que coincidí con la esposa del primo del no sé quién y resultó ser que encontramos este lugar. Y nos rentaron todo este espacio. Nos rentaron todo el espacio, eran 11 mil metros. Que era chiquito, pero bueno, para empezar no servía. Era más chico, pero teníamos... Y rentamos dos, tres casitas para las demás. Nosotros nos quedamos como familia acá. Éramos la única familia en ese momento. Y después se agregaron como dos o tres más, pero una más nada más que tenía hijos. ¿Estos caballos ya estaban? Bueno, no, todo eso lo que ves allá lo construimos nosotros. Entonces le rentan el espacio y ustedes comienzan a construir. Sí. Sí, bueno, no fue una renta, en realidad fue un contrato acomodado por 15 años. Entonces lo que hicimos fue, esa casa que está allá, esa estaba en obra negra. Entonces la terminamos para poder llegar a habitarla. Y ya con el tiempo, pues se fueron a empezar, se empezaron a construir aquella que está allá atrás, era la oficina. O sea, en realidad la construimos como una oficina. Sí. Donde recibíamos a la gente y todo eso. Y después construimos las cabañetas que están allá atrás, que era donde la gente se quedaba a dormir, para cuando hacíamos los talleres. Porque hacíamos como retiros, donde la gente venía por el fin de semana y pues teníamos una cocina acá al aire libre, en la parte de acá afuera, donde era como el comedor, digamos. Ahí ya está un ornito de pan que ahora lo taparon con una lona. Ahí hemos hecho un orno de pan. Que nunca lo han usado ni ya. Ya debe estar. Pero bueno, ahí teníamos todo el comedor comunitario. ¿Te acuerdas que te conté que habíamos puesto una lona gigante? Sí. Más que nada cuando llovía o así. Y así empezamos. Estuvimos ocho, casi nueve años. Ocho años, nueve años. Así viviendo en comunidad. ¿Cómo ves? Pues sí, hemos hecho un largo camino de experiencia de comunidad. A mí, yo siempre le digo a él, yo tengo alma comunitaria. O sea, sí, a mí me gusta mucho ayudar a la gente. O sea, sí, es mi naturaleza. Él es más el opuesto que yo. Pero yo sí me voy a un extremo. De que a veces, por estar tan pendiente de los demás, me olvido de mí. Y él es más el otro polo. Entonces, de ahí hemos hecho una buena mancuerna. Se hace lo que se puede. Y es que vivir en comunidad no es fácil tampoco. Y hay diferentes modelos. Lo que tú me platicas es de que estaban viviendo de un modelo más comunal, ¿no? Donde todos los ingresos se comparten. Y hay personas que definitivamente no quieren vivir de esa manera. Claro. Pero hay otros modelos de vivir en comunidad también, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Esa es la experiencia que nosotros hicimos, ¿no? Que hicimos también. Claro, siempre hay casos especiales. Que hay veces que por una situación especial tengas como tu trabajo afuera. O sea, ahí se planteaba, ¿no? Nada era estricto, nada era rígido, sino que hay personas que tenían su trabajo afuera porque tenían otras cosas o situaciones. Y desde ahí también eso se respetaba y se contenía, ¿no? Y se sabía que estaba esa situación. Entonces, como que cada uno tenía una situación diferente. Y desde ahí se fue integrando, ¿no? Pero no, o sea, sí, todo el trabajo que se generaba desde acá iba para un fondo común. Todo lo que generábamos desde todos iba para un fondo común. Habían personas que sí tenían un trabajo afuera. Lo que nosotros sí pedíamos que ese trabajo fuera como compatible con, o sea, que tú te pudieras, no, era como uno en la casa y otro fuera, ¿no? Sino que fuera como compatible con lo que se hacía, ¿no? Es como decir, no sé, nosotros somos veganos y el señor era carnicero, ¿no? Fuera de ahí era. Entonces, bueno, así fue que nosotros fuimos en este ámbito de la experiencia de comunidad. Nuestros hijos, Elisa nació en comunidad, Gael también. La mitad, la otra mitad no. Bueno, pero siempre fue, siempre buscamos eso, o sea, veníamos de, o sea, yo estaba buscando eso también. Sí. Yo estaba buscando el formar la comunidad y no se nos daba por un lado y se nos, o sea, sí le buscamos, pues. Sí. Y bueno, esto que te compartía, ¿no? De, a veces la inmadurez, ¿no? Bueno, la que tenía más experiencia comunitaria era yo, pero siempre buscamos, nuestra forma de funcionar es una forma circular, que nos guiamos por una estrella que se llama, que contiene los principios de la creación, que son seis, una estrella de seis puntas y a través de esa estrella nos ordenábamos en la experiencia, ¿no? Este, y siempre buscamos esa circularidad, obviamente empiezan a pasar cosas, empiezan a suceder cosas y a veces uno tiene que tener esa madurez de tener claro hacia dónde va o lo que quiere, ¿no? Y yo creo que quizás algunas personas no estaban como quizás convencidas o quizás la parte económica a veces te confronta, ¿no? De que a veces pues no tienes, ¿no? Como todo es comunitario, o sea, porque para nosotros, por ejemplo, el hecho de que alguien pudiera ir a dar un curso implicaba que alguien quedaba cocinando, ¿no? Entonces, desde ahí era tan importante el que quedaba cocinando o cuidando a los niños, que el que estaba dando el taller, aunque ese era el que estaba generando, pero para que él pudiera hacer eso, habían otras personas conteniendo otras cosas, ¿no? Entonces, este, claro, empezamos a, quizás, a tener las pruebas por ese lado, ¿no? En cuanto a que habían familias, por ejemplo, que vinieron matrimonios, que tenían situaciones afuera sin resolver o deudas sin resolver, entonces eso te va jalando y te va jalando y bueno, eso a veces más que sumar, pues te termina restando, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí se dio como una pausa en eso, y hace cuatro años, y bueno, ahora estamos de vuelta con ese mismo, esa misma intención, ¿no? Como recolectando, como te decía, de ese núcleo varios se salieron, en esos, en mi esposo también, ¿no? Como que decidió, el, el, también es difícil, ¿no? Al tener cuatro hijos, ya tienes, ¿no? Otros gastos que, que sostener o así, y más como hombre y proveedor, pues, ¿no? Es algo que a veces mueve, ¿no? Sí. Entonces, él dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero estar así, no teníamos dónde vivir, este, porque fue cuando empezó lo de la construcción de la casa, yo estaba embarazada, entonces, bueno, se suscitaron como muchas cosas que él le decidieron a abrirse, y yo me quedé con este núcleo, tenemos un centro de salud que seguimos trabajando, ahí hacemos procesos depurativos, este, limpiezas intestinales y así, hacemos terapias, seguimos haciendo cursos y talleres, tenemos un laboratorio donde hacemos esencias florales, este, y ahora con el proyecto de la Universidad Viva de la Universidad, la transformación, que es generar justamente un lugar autosustentable, donde puedan, desde, desde los bebés hasta los ancianos, estar como contenidos, ¿no? En todas las etapas evolutivas del ser humano, ¿no? Porque, bueno, son, a veces a los ancianos no se los toman en cuenta, ¿no? Y es una etapa muy importante que, exacto, ¿no? Y que para allá vamos todos, ¿no? Entonces, cómo rectificar o cómo rescatar esa parte que antes nuestros ancestros, pues, eran los que traían la sabiduría, ¿no? Y los abuelos eran los que íbamos a recibir como todo ese conocimiento. Nosotros, cuando empezamos, no teníamos herencias, no teníamos dineros ahorrados, o sea, empezamos de cero, o sea, mi esposo pagó dos mil pesos, me acuerdo, para que el arquitecto empezara a hacer el proyecto. Y así le fuimos pagando, porque, bueno, es un amigo, y después así, ¿no? Y cómo las cosas se fueron dando, y bueno, pudimos construir esta casita, y después ya construimos. Pero fue así, o sea, sin, porque uno dice, ay, no, es que no tengo, ¿no? Y siempre espera tener. Ajá, pero lo que tenían era la intención y lo hicieron. Claro, la intención, la necesidad y convertir, o sea, salir de la, como de la zona de confort y realmente decidir hacer que las cosas pasen. Porque en ese momento nosotros formamos parte de la comunidad y todos los ingresos iban a un fondo común. O sea, se repartían dentro de la comunidad, entonces lo que todos trabajábamos iba para allá. Y ya de ahí, pues, se pagaban, digamos, las cosas básicas de comida, luz, agua, teléfono, eso. Y ya de ahí se dividían para otros proyectos y lo que nos tocaba era, pues, era mínimo, o sea. O sea, como mil pesos al mes, as de cuenta, ¿no? Entonces realmente, pues, no daba como para construir una casa. Para sobrevivir. Entonces, claro, pues, no. Entonces, al final lo que un día yo decidí, porque estábamos viviendo, pues, en la casita que está allá. Ahí vivíamos nosotros. Ahí era como el centro comunitario, ahí estaba la cocina y todo eso. Y estaba, pues, mis hijos en una. Teníamos dos habitaciones. Mis hijos estaban en una habitación y nosotros en la otra. Pero habitaciones chiquitas. Entonces, pues, ya dije, ¿no? Mis hijos ya están empezando a crecer. Y no, no, o sea, necesitábamos más habitaciones. Entonces, ahí fue cuando yo tomé la decisión. Y un día así de eso que me desperté y dije, voy a construir una casa. Y yo me acuerdo todavía que ella me decía así, como que, ay, sí, ajá, ¿no? Seguro. Y yo dije, pues, no sé cómo lo voy a hacer. Porque te digo, recursos no había. O sea, dinero no había. Y no tenías la experiencia tampoco. En mi vida había construido una casa. En mi vida sabía, o sea, nada. O sea, ni me agarraba el martillo. Yo creo que así, casi, ¿no? No, él estaba atrás de una computadora. O sea, su profesión es. Sí, pero fue los sistemas computacionales. Ajá, y administrativos. Y ahí lo que decidí, ya, pues, ya fui. Y ese mismo día hice la cita con el arquitecto. Me conocía, que sabía que era como construcción ecológica y todo eso. Hice la cita con él. Me recibió y me dijo que me iba a cobrar. Y me dijo, ¿y cómo te lo puedo pagar? Me dijo, ah, pues, me tienes que pagar en pagos de 2,000 pesos. Y justo es lo que traía en mi cartera, 2,000 pesos. Y ni lo pensé, ni siquiera ya sabía. Nada más llegué y le di 2,000 pesos y le dije, ya, empieza. Y ya cuando llegué, dije, pues, ya vamos a tener casas. Al menos ya pagué. Pero bueno, habían sido 2,000 pesos. Vamos a tener casas. Al menos vamos a tener planos. Claro. Pero lo que me dijo, me dice, lo que tienes que ir haciendo mientras están los planos y esos, tienes que ir poniendo a remojar la cal. Porque como es una construcción ecológica, hay que poner a remojar la cal. Entonces, aquí había un agujero que ya estaba ahí. Y lo único que hice fue ponerle una lona. Y compré, me acuerdo, dije, ¿y cómo cuánta cal necesito? Me dijo, creo que, no sé si una tonelada. Me acuerdo, el caso es que eran como, ¿cuánto? ¿Te acuerdas cuánto era? Creo que eran como, no, pero en pesos. Creo que eran como, no sé, creo que 12,000 pesos lo que tenía que comprar yo en cal. Y ya había estado yo juntando y juntando. Y dije, pues, es que ya, si pongo, si compro la cal, o sea, sí o sí la tengo que hacer, porque no voy a dejar que 12,000 pesos se queden ahí tirados en el piso con agua. Total que esa fue como el paso más difícil, me acuerdo. Y dije, bueno, pues ya, porque estaba toda la incertidumbre de que nada más tenía eso y ya. Pero ya decía, eso ya no lo voy a recuperar. O sea, y era una cantidad considerable para mí en ese entonces. Claro. Entonces, pues ya, mandé a pedir la cal y la pusimos ahí con agua para que se empezara a remojar. Y es ahí donde después conseguimos la alberca. Ajá. ¿No les sirvió? Sí. Sí, todo. Me acuerdo que ese día fue cuando dije, ya, o sea, ya ahora sí o sí la tengo que construir, ya no hay vuelta atrás. O sea, a partir de este día ahora sí ya no hay vuelta atrás. Y me comprometí y lo saqué. ¿Y cómo lo hicimos? Pues ahora sí que empecé a buscar en mis tiempos extras, en vez de dormir mis ocho horas, pues dormía seis o cuatro horas y trabajaba en las noches buscando cómo generar ingresos para conseguir. Y me hice así de algunas, este, negocitos y eso que pude ir generando algunos ingresos y con eso fui construyendo. Sí. Y principalmente todo lo hicimos nosotros. O sea, era un carpinter, bueno, un maestro, un chalán y yo. O sea, éramos tres. Hicimos un tequio también. Para construir. Pero vinieron cuatro mujeres. Una era una doctora, otra, no sé, o sea, chicas que no estaban acostumbradas a trabajar con el barro. Entonces, este, nos ayudaron ellas a respechar, pero divinas. Unas no aguantaron, porque claro, es pesado, ¿no? Pero bueno, tenemos fotos hasta los niños haciendo los adobes, ¿no? Este, fue súper, súper lindo. Y yo estaba embarazada. Ajá. Yo quedé embarazada y ahí fue cuando más se tuvo que apurar, porque ya otro bebé, ya no. ¿Cuántos tenían en ese entero? Tres. Teníamos tres y de hecho el diseño que hicimos de la casa era con tres, porque todavía no estaba embarazada. Lo que pasa es que nos tratamos en construir la casa bastante. O sea, fue como. Esta casa. Esta, como un poquito más de un año. Ajá. Y también, o sea, en realidad se construye bastante rápido. En tres meses la hubiéramos podido tener lista, o cuatro quizás, porque no es tan grande. Son nada más 125 metros cuadrados. Pero como tuvimos que parar y como no había recursos, pues era de a poquito. Sí. Y de hecho tuvimos que parar como unos tres, cuatro meses. Creo que paramos porque se me acabó el dinero. No tenía y pues no había dinero. Y como no había dinero, la paramos. Y luego pues empecé a juntar, trabajé un poquito más, junté un poquito más y entonces ya le seguimos. Y pues así fue. La verdad es que nosotros, al menos, sí estamos muy contentos de lo que hemos podido lograr desde el punto de vista en el que tenemos un espacio bien lindo, como bien diferente a lo que la mayoría de la gente se imagina. Pues todo es ecológico, todo, aquí no hay nada de cemento, nada de concreto, no hay nada de varilla, o sea, todo ha sido como que bien hecho así desde el punto de vista ecológico y ecotecnias. Y recursos locales, todos los materiales. Sí, todos los materiales. Por ejemplo, las vigas para ahorrar dinero no las mandé a comprar a la maderería que está aquí en el pueblo, sino que había una persona de aquí del pueblo que también trabaja la madera, pero no a nivel industrial como por aquella que la traen de no sé dónde. Entonces, él es el que me las trajo en su camionetita y me las trajo rústicas. Entonces, para poderlas dejar así, yo me acuerdo las horas y horas que pasamos, pues lijando y puliendo y dándole forma. No, y también plantamos árboles, ¿no? Como forma de compensar. Plantamos un montón de árboles. O sea, este lugar. De forma de compensar la madera que estábamos utilizando. En este terreno, por ejemplo, lo usaban para sembrar maíz. Todo esto lo usaban para sembrar maíz. Entonces, ya estaba la tierra bastante desgastada y pues el terreno estaba bastante árido, sin árboles, sin nada, ¿no? O sea, más que los poquitos que había de alrededor. ¿Cuántos fueron, fueron, este, cómo se llama, hace, no sé, reforestando? Pues, sí, transformando. Porque al final transformamos el lugar de ser un lugar de arado a ser un lugar que la gente viene a ver y a tomar fotos. Y, o sea, no eres la primera persona, por ejemplo, que viene y que nos hace una entrevista. Si no es por la casa, es por la forma que llamamos a nuestros hijos, o es por la alimentación, o es por cualquiera de las áreas que hemos decidido transformar, siempre llega alguien que le interesa alguna de esas áreas, ¿no? Y para eso lo han hecho, me imagino. Bueno, aparte también, como dicen ustedes, lo quieren compartir para que otros lo experimenten. Claro, porque nosotros estamos convencidos de que, pues, es algo que se puede hacer. Yo sé que hay muchísima gente que lo quiere, lo desea y lo ve como eso que, pero lo ve como algo utópico. Como una utopía. Algo, como algo utópico que dices, no, es que eso no se puede. Sí. Pero yo soy un ejemplo, como familia, somos un ejemplo de que efectivamente sí se puede, o sea. Y mucha gente a veces cree que estamos locos y nos dicen como de cosas, y otros dicen, wow, pues es lo que yo quisiera. Entonces, también sabemos que esto no es para todos. Claro. O sea, hay gente que sí está en estas, como a lo mejor, como tú, que estás interesada en una experiencia así, y hay gente que definitivamente, ¿no? O sea, el hecho de cuando nosotros, por ejemplo, decimos que nuestros hijos, ninguno de los cuatro, fueron vacunados, todo mundo así, como que casi casi somos los padres que cómo es posible, ¿no? Y bueno, pues es la forma que nosotros pensamos, y no es que no estén vacunados de forma, este, la tradicional, pero pues están vacunados de otra forma con neuropática y la verdad es que nunca se nos han enfermado, o sea. Sí, no, gracias a Dios, son niños sanos. Todos, los cuatro. Sí, no, gracias a Dios, pero si ves son niños fuertes. Sí, bueno. Para nosotros el tema de la educación ha sido de que no son cajas vacías que hay que llenar, sino que ellos traen todo el conocimiento y cómo ayudarles a explorar, a poder redescubrirse en sí mismo, ¿no? Entonces, desde ahí es que nosotros hemos, durante muchos años le dábamos nosotros las clases, pero para mí era demasiado, porque son cuatro chicos de necesidades distintas, edades distintas, y que era yo la mamá. O sea, cuando era la comunidad era distinto, era más fácil, pero al estar, al ese aspecto ya no está, era muy difícil, porque él estaba más en la parte de generar y de buscar los recursos, y yo de contenerlos, pero realmente me superó la tarea, y entonces empezamos a buscar apoyos. Encontramos esta escuelita que no está en el sistema, y que trabaja mucho el aspecto del arte, las artes escénicas, la permacultura, que está iniciando también, está muy en pañales, y también los grandes pueden dar sus exámenes a través de la INEA. La INEA es el programa abierto para... Para los adultos, para adultos mayores, pero también ahora se abrió para los niños, para chicos que no tienen recursos para poder estudiar. Pero bueno, es un sistema que a nosotros nos ha permitido que ellos hoy o mañana quisieran estudiar a la universidad y tienen validado sus estudios. Acá nosotros le damos las clases de inglés, lo toman con su papá, y hay un programa que nosotros descubrimos, bueno, para que aprendieran matemáticas, que se llama Smartic, es un programa español, que son 15 minutos todos los días de matemáticas. A partir de los 4 años, de los 4 a las 12. Ajá, ya nuestro hijo ya lo está haciendo, el más chiquito. Los 4. Los 4 lo tienen. Pero sí son diario, y te mandan ellos el reporte y todo eso, y se adecúan al aprendizaje del niño. Van un poquito como más abajo. O sea, si él sabe esto, le van un poquito más atrás para que él agarre confianza. O sea, sí está muy, muy, muy bien diseñado. Y es muy autodidacta. Y después es cómo en la vida diaria aplican eso, ¿no? De lo que aprenden. Sí. ¿No? Yo qué sé. Bueno, cómo hacer la receta. Bueno, a ver, ¿cuántos y cuántos son? ¿Cuántos medio kilo? No, son 500 gramos. ¿No? Entonces, cómo en la vida cotidiana, bueno, han construido con su papá, ¿no? Él tiene negocios por internet, entonces todo el tiempo les está explicando, y les está contando, y les compartimos todo lo que, los proyectos que tenemos, o lo que vamos haciendo. Sí. También participan muchos de los talleres que yo doy, principalmente la niña. Le encanta como toda esa parte de la espiritualidad y todo eso. Para nosotros es muy importante, forma parte de nuestra vida como la energía espiritual, ¿no? Entonces, siempre buscamos que ellos tengan eso, ¿no? Tengan esa parte de uno agradecer. Hoy tuvimos, hoy fuimos al puesto de verduras, que se pone acá en el mercadito, y a un señor le empezó a dar un ataque de epilepsia, ¿no? Entonces, mi esposo luego, luego se lo llevó al hospital, ¿no? Porque empezaron a pedir una ambulancia, pero de acá que pides que vengan una ambulancia, pues, y claro, ellos quedaron acá solitos. Entonces, yo me vine caminando, y les conté, ¿no? Y le digo, bueno, eso es la importancia de siempre estar como a poder ayudar al otro, ¿no? Que eso, ¿no? Y ellos estaban, se sentían como muy felices de que su papá hubiera hecho eso, ¿no? Claro, ¿no? De su héroe, de la parte de servicio que uno da a la comunidad, ¿no? Sí, claro, y todo va formando parte de su aprendizaje, de su formación. Y de estar siempre preocupado por el prójimo. O sea, tomamos todo lo que va sucediendo en la vida, como para que ellos pudieran, para que puedan reflexionar, ¿no? Y desde ahí es que les vamos como nutriendo. Y si tenemos como la parte recreativa, la vinculación con otros niños, bueno, van al taekwondo, o, ¿no? Este, hacen frisbee también, buscamos cosas que sean, digamos, cosas que a ellos les gusten, y que puedan interactuar también con otros chicos, sin fomentar lo del rollo de la competencia, ¿no? Sí. O sea, no, esa parte a nosotros, sí, no, ellos estaban jugando en el fútbol, y sí, o sea, el fútbol está padre porque es un juego en equipo, ¿no? Y el de compartir y eso, pero puede, tiene un hilo delgado que puede ir hacia el fanatismo, o el, ¿no? Decir, no, voy a ser un futbolista, y no, ¿para qué? ¿No? Salir de pobre, y, sí. Y eso tampoco es algo que a nosotros nos interese, como, motivar, ¿no? Sí. O sea, el criar hijos también, ¿no? Tiene esa parte, ¿no? De que tú te vas tranquila y que hay alguien que está cuidando y conteniendo a tu hijo, ¿no? Sí. y que tú estás haciendo lo que te gusta hacer y estás como compartiendo y alguien te, o sea, sí, o sea, tienen muchas cosas hermosisísimas, ¿no? Porque entre ellos forman como un cuerpo entre niños, ¿no? Sí. Y entre ellos mismos se contienen, lo vemos nosotros en nuestra familia, ¿no? Los cuatro, sí, tendrán sus ratos de pelea y discusiones y todo eso, pero se súper cuidan, o sea, nosotros tenemos que estar ligada. Los niños vivieron en comunidad, ¿no? O sea, ahí lo aprendieron. Y yo creo que son los que más se benefician, o sea, los niños son realmente los que más se benefician de un entorno comunitario. Ya no crecen con ese patrón de aislamiento, de sucivilización, de, pues, de, o sea, cuando estás chiquito es cuando más absorbes y cuando más aprendes y cuando más puedes ver. Y yo creo que el hecho de convivir con tantos niños y al final que los cuida tanta gente y que no nada más es el padre, hace que no sean tan dependientes de uno como padre, que se hagan más independientes ellos, pero también a que vean como los diferentes roles de las diferencias, diferentes personas y los diferentes como carácteres y, 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 y pues formas de ver el mundo de cada uno de ellos, de todas las personas que estuvieron involucrados en algún momento de su cuidado. Y eso yo creo que es lo que más los enriquece porque les abre el panorama. En vez de que estén así cerrados sobre una situación específica de cómo eres tú como madre o cómo debe ser una madre o cómo debe ser un padre, de repente llega otro padre, otra madre, otro, y ven que es diferente. Entonces dices, ah, caray, no tiene que ser así. Puede ser de cualquiera de estas. Entonces, eso que se abre el panorama, y con ese panorama abierto es como crecen tus hijos desde chiquititos. Y uno también como padre, ¿no? Porque también no hay manuales para ser papás, ¿verdad? Vamos aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Y a veces creemos que lo hacemos como muy bien y o así, y de repente no era tan, no era tan así, ¿no? Entonces también ahí como la comunidad refleja eso, ¿no? Refleja eso y claro, va a sacar lo mejor de ti, pero también te va a topar a esos puntos flacos también, ¿no? Claro. De lo que no estés haciendo bien, ¿no? Como pareja, como mamá, como familia, como... Y es también mucho más fácil poder ver como el carácter de tu hijo y como su función en el grupo, porque al tener bastante contraste, es como que puedes, lo ves más claramente y que tu hijo es único o especial en ciertas cosas, ¿no? Que otros, que otros no pueden hacer ciertas cosas que él sí. Y él no puede hacer otras cosas. Ajá, obviamente, pero entonces ahí es donde te das cuenta y ahí como padre también eso es invaluable, porque entonces tú ya puedes empezar con mayor facilidad, este, esas cosas que tú ves que lo hace muy bien, como empezar a incentivarlas, ¿no? De modo de que él desarrolle, ese aspecto que ya lo trae, que no es que tú le estés imponiendo que haga eso, sino que tú descubriste que eso es, en él es como muy fácil, lo goza, le gusta, yo qué sé, ¿no? Sí. Y desde ahí es que vas encontrándole su espacio y su lugar. Ajá. Bueno, todo lo que me platican me está, o sea, me inspira muchísimo, porque la razón por la que llegamos a Matlán es porque sentía que, bueno, ya hay esa conciencia en cuanto a la construcción, ecológica, un estilo de vida más en armonía con la naturaleza. Entonces, por eso te digo, me fui inclinando mucho a explorar a Matlán, porque, y de Postlán y el área, pues en sí, porque veía que ya hay esa conciencia, ¿no? Y que hay muchas personas. Sí. Y grupos que están interesados en ese estilo de vida, en ese estilo de educación, y pues aquí estamos. Y lo que me mueve mucho es de que ustedes también no vienen de mucho dinero, o sea, como dicen ustedes, no tuvimos una herencia, pero tuvimos la intención y lo hicimos, buscamos la manera de hacerlo, y lo hicimos porque igual nosotros no estamos así de, tenemos todo el dinero disponible del mundo. Yo estoy sin trabajo, y hacer un viaje así, pues implica gastos que no, o sea, no tenemos ese exceso, pero como lo hemos determinado como una prioridad, lo hacemos, ¿no? Y ya se dará la manera de cómo saldar las cuentas, pero tampoco te puedes quedar sentado a que te caiga el dinero, o que la oportunidad se presente, si no la buscas tú. Cuando encontré este lugar en específico, que era una construcción ecológica, y aparte una familia, dije, ay, ay, no me quedas. Y dígate que eso le pasa a mucha gente, porque yo la, pues ya llevamos varios años viviendo acá. Sí. Y a toda la gente que he encontrado, que he platicado con ella, y por qué estás aquí, o sea, todos estamos aquí y no sabemos por qué. O sea, simplemente como que nos llaman. Sí. Y esta ciudad tiene mucho, o este pueblito, tiene mucho el que o te recibe con los brazos abiertos, o como te repele, ¿no? Hay gente que dice, no inventes, ¿qué haces aquí? O sea, ¿cómo? ¿Por qué? Aquí no hay nada, ¿no? O sea, ¿qué haces todo el día? Y bueno, esas son las gentes que pues que nada más vienen un día o dos, pues a veces ni se quedan ni se van. Sí. Y hay gente que llega y le encanta y no lo puede creer y siente la energía y todo eso, ¿no? Ha habido huéspedes que llegan y dicen, no, aquí no, y se van. y yo lo veo así como que, o sea, pues es un lugar maravilloso, súper bonito, hermoso, o sea, y gente que diga, que ya tienen, pues que ya tienen la reservación y que dicen, no, yo creo que más bien lo que ha pasado es como que está un poco apartado y como que sienten que dónde están los antros y, como a lo mejor vienen en plan fiesta, ¿no? Y por eso es que deciden que no. Pero la verdad que para vivir aquí, nosotros estamos muy, muy, muy contentos de vivir aquí, o sea, no tenemos planes de movernos pronto. Yo sí creo que, pues en algún momento nos sirvemos sobre todo cuando los niños ya crezcan un poquito más y estén más como en otra etapa, pero de entrada la verdad que estamos más que felices y yo he tenido la oportunidad de vivir en Estados Unidos, en Canadá, en Argentina, en Chile, en varias ciudades de México y la verdad es que por mucho me quedo con la mañana, o sea, estamos muy, muy, muy contentos porque está muy cerca de la Ciudad de México, tienes todos los servicios, los aeropuertos, entonces es un lugar muy tranquilo, el pueblo no tiene problemas de inseguridad ni nada, o sea, estás a 40 minutos de la ciudad de Cuernavaca. Pues sí, las cosas quedan todas. Sí, es otra cosa que he notado porque el año pasado que fuimos a San Miguel de Allende y también estuvimos en Querétaro y en Durango, porque yo soy de Durango, tenía, bueno, por parte porque pues ya como extranjera, aunque soy de México, pero ya tengo 20 años viviendo en Estados Unidos, ya vienes con toda la idea de que hay inseguridad, de que las cosas ya no son como cuando yo era niña, entonces en todo momento me sentía insegura, o sea, siempre, siempre viéndolo a él, que no se me, que no me lo fueran a robar. A secuestrar. A secuestrar, sí, porque, o sea, incluso estuve en Durango hace unos meses y sí me decían, no, cuídalo mucho porque ahorita sí están, sí se están robando a los niños, entonces siempre tráelo bien de la mano. Y era una cosa como que me decepcionaba de no encontrar ese lugar donde me pudiera sentir libre y segura, pero al llegar acá, o sea, cero inseguridad, o sea, no me siento, no me siento así, o sea, me siento libre, me siento segura, siento que no tengo que andarlo viendo. Claro, o sea, tienes que tomar tus precauciones en cualquier lado, en cualquier lado, pero no siento ese agobio de tener que estarlo, es que sabes que yo creo que eso uno lo produce. También. Porque, por ejemplo, aquí desde la forma en la que se diseñó todo este espacio en el que estás ahorita, pues es básicamente, si te fijas, no hay bardas. Y nosotros elegimos no poner las bardas, una porque son carísimas, y la otra porque justamente crean una barrera entre lo interior y lo exterior, y bueno, y yo creo que la decisión de no haber puesto bardas aquí, eso ha hecho que, bueno, aparte de que se vea como que mucho más amplio el espacio y que no se ve como donde empieza y donde termina, y se ve como más en la naturaleza, pues también ha hecho que las personas que vienen se sientan así como tú, habrá también quien se siente como que, híjole, aquí no sé qué tan seguro es, pero al verlo así, dicen, pues no va a ser, no va a ser el problema porque si no, no estarían así abiertos, ¿no? Como tan vulnerables. Pusimos el alambre por los animales. Sí, en realidad lo que nos estamos... Porque como acá las vacas y los caballos andan sueltos, la huerta la hemos tenido que rehacer como 20 veces. Sí, si no hubiera sido por los animales, no tendríamos ni siquiera el alambre. ¿Tiene el huerto allá arriba? Sí. Ah, no la he visto. Ahí, en esas cajitas. Ok, pensé que allá arriba tenían... No, 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 allá arriba ya no es nuestra. No, pero te digo que si se meten las vacas, los caballos, entonces luego se comen todo lo que sembrábamos, pues se lo comieron. Sí, las plantas, todo, todo, todo. Pero sí ha sido como una experiencia padre, el, el, para nosotros también el poder pues vivir así, ¿no? El saber que nunca se nos ha perdido nada, que no, que no tenemos, nuestra única seguridad son las cámaras de seguridad que pusimos, y eso pues nada más como por a, pues por seguridad nada más, pero no hay... Por si se requieren algún día. Pues sí, pero nada más es el, 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 el que no tenemos nada que ocultar, entonces la gente puede pasar y ver y sabe lo que hay adentro y, y no se ha perdido nunca nadie, ya hemos llevado más de ocho años acá. La otra, la otra cuestión es, bueno, sobre, sobre el vivir en Amatlán, porque ayer hablaba con Natalia un poquito sobre el asunto de la tierra comunica, que es comunal, ¿no? Y el agua, el abastecimiento de servicios y todo eso, no está abierto a los extranjeros o a personas que no son de aquí, del pueblo. La situación es la, o sea, en el sentido de que no hay escrituras, o sea, no es pequeña propiedad como en algunas otras partes de la república. En realidad todo Morelos tiene como ese problema, ¿no? Porque Morelos es la tierra de Zapata, el que dijo que la tierra no se compra ni se vende, es de quien la trabaja. Entonces desde ahí como que todo Morelos tiene mucho incrustado eso, ¿no? En que la tierra no se vende, es para trabajar y para vivir, pero no es que sea alguien dueño de, ¿no? Sino que se va pasando por generaciones y ocupas lo que ocupas, ¿no? Prácticamente. Entonces, pues bueno, obviamente ya en la ciudad de Cuernavaca y las zonas ya como más urbanizadas, pues ya, ya se convirtieron en pequeña propiedad. ¿Por qué? Porque es lo que te permite tener acceso a un crédito del banco, ¿no? A un crédito bancario. De otra manera, ni propietario o algo así. De otra forma no se puede. Entonces ningún banco prácticamente te presta para comprar un terreno o una casa acá. Entonces están en el régimen comunal, pero pues está igual de protegido que cualquier otro. Hay algunas ciertas cosas que sí tenemos que hacer, digamos, como pues hacer todos los trámites que se requieren para asegurarte de que ya queda todo listo. Y ya con eso ya puedes obtener lo que vendría a ser el equivalente a tus escrituras. La única diferencia de los papeles que te entrega la comuna a los que te entrega el notario, pues es que la validez ante los bancos, ¿no? Esa es como la única diferencia. Ya me fuera todo es igual. De hecho, todo Tepoztlán está basado en eso. No nada más a Matlán, sino que todo Tepoztlán. Los hoteles, los edificios, las casas, todo está sobre ese mismo régimen, porque todo, creo que el 90% de Tepoztlán es comunal y el otro es ejidal. Bueno, todo Tepoztlán, pero sobre todo a Matlán, se ha convertido como una pequeña comunidad donde viene mucha gente con esos intereses, con intereses ecológicos, con intereses comunitarios, con intereses espirituales. Entonces, mucha gente que está como harta de la Ciudad de México, le queda muy cerca, entonces viene como a trabajar desde casa, ahora que está como de moda, ¿no? Trabajar desde casa. Y pues la verdad que yo estoy muy feliz porque a pesar de vivir en medio del bosque y como escondidos fuera del pueblo más grande que es Tepoztlán, pues tenemos todos los servicios, tenemos agua, luz, teléfono. Hasta fibra óptica. Incluso vamos a ser el primer pueblo de Tepoztlán con fibra óptica. Sí. Te digo que tenemos todos los servicios, entonces sí hay avances y eso, todo eso obviamente cuando nosotros llegamos no había ni siquiera luz, en el 80% de Tepoztlán, digo de Amatlán. Amatlán. Y ya se hizo una ampliación de la red donde se pusieron como 50 o 60 postes durante el pueblo y eso para que repartir mejor la luz. A nosotros nos iba la luz cada, pues cada vez que llovía prácticamente nos iba la luz. En cuanto al agua, también me platicabas que también es comunal y que no se le abastece a extranjeros. ¿Están extranjeros? El agua del pueblo sí. El agua que viene del... O sea, hay dos redes. O sea, bueno, hay tres formas de obtener agua en tu casa. La primera es con el agua de manantial, que esa es la que es de aquí de Amatlán, nace ahí donde te mantén las piedras encontradas, por ahí nace el agua y la traen entubada. Y esa agua, que es gratuita, digamos, nada más se le dan a las personas que ya tienen su toma desde hace tiempo. Generalmente son gente de aquí. Y no permiten que nadie más se conecte porque no da, o sea, está saturado. La otra es que se hizo la ampliación de la red de agua potable que no existía en Amatlán, es apenas la hicieron hace un par de años y la hicieron en todo el pueblo. Y ya mucha gente, o sea, la mayoría del pueblo se abastece de esa agua que viene de Zapac. Nada más que hay ciertos lugares, ciertas zonas, como el caso nuestro, en el que no llega esa agua porque estamos en la altura, porque no estamos en la altura, entonces ya no alcanza, todo se le acaban allá abajo en el pueblo. Estamos ya a pie de montaña, entonces estamos más alto y no llega el agua. Y la tercera forma, pues es con pipas, con pipas que vienen del pozo, es agua de pozo, pero de Tepoztlán. Y también está la cuarta, que es lo que mucha gente ha hecho, es construyendo cisternas grandes y vivir de su agua de lluvia. Obviamente la más autosustentable es diseñar tus techos como estos, que capten el agua de lluvia, que la filtren y que ya la puedan guardar en la cisterna, que esté dimensionada a los seis meses que no llueve, porque hay seis meses que sí llueve y seis meses que no, cuántos tienes que, bueno, cuántas personas van a vivir, cuánto se gasta por litro, para ver de qué tamaño tiene que ser tu cisterna, para que los seis meses, o sea, digamos que desde la última lluvia que cae, hasta la primera del siguiente ciclo, pues el agua te dure. Y incluso usar baño seco, cosa que te... Nosotros no tenemos baños secos. Nosotros aquí lo que hicimos fue un sistema, nosotros teníamos en la comunidad siempre tuvimos baños secos, pero el mantenimiento y el uso, sobre todo con niños, era bastante complejo. O sea, se nos complicaba un poco. Entonces, para construir esta casa, lo que decidimos hacer fue utilizar el reciclaje de agua. De modo de que cuando tú te bañas, el agua jabonosa que utilizas, la pasamos a un filtro de agua trícea. Y por ahí pasa el agua, se filtra y se guarda en una cisterna especial. Y luego de ahí se sube a un tinaco, que nada más le da abastecimiento a los baños. Entonces, digamos, con el agua que le jalas, es con el agua con la que te bañaste. Sí. Y luego pasa a un biodigestor, donde se separan los sólidos de los líquidos. Y esos líquidos se utilizan para regar los frutales, por ejemplo. Entonces, de esa forma te aseguras de tener, pues, tu jardín, digamos, bien hidratado. Y estás ocupando el agua, pues, tres o cuatro veces, ¿no? Sí, sí, claro. Pero lo importante es, este, tener esos sistemas, ya sea, de alguna manera, eso se tiene que integrar desde el diseño de tu casa, ¿no? O sea, lo más fácil, porque es casi nada, o sea, incluso está mucho más económico que hacerlo de la forma tradicional. Nada más que lo tienes que diseñar desde un principio para que lo puedas, este, implantar fácilmente. Por ejemplo, aquí tenemos paneles solares. Entonces, también, desde el diseño tienes que diseñar cómo es que lo vas a, a implementar para que puedas, este, un calentador solar. Tener un calentador solar y todo. O sea, ya hoy en día puedes tener una casa operadora, integrando 100% de manera sustentable. La verdad es que, lo único, la única, digamos, restricción es el, pues el, el, el conocimiento y el saber que la tecnología está como para poderla hacerlo. Y quizá un poco la cuestión económica, pero muchas de ellas son, son más económicas que, que la tradición. Amatlán en sí está dentro de la zona protegida de, Sí, de hecho es una reserva ecológica. O sea, Amatlán es, pertenece a la zona ecológica del Chichináfrico que se llama. Entonces, es una reserva ecológica. Estamos en una reserva ecológica. Y lo que pasa es que es un pueblo. Es un pueblo y es un pueblo que está en crecimiento y este, y la zona es casi todo Tepoztlán, no nada más este pueblito, ¿no? O sea, casi todo Tepoztlán está dentro de esa zona ecológica y ecoturista. Entonces, pues al final, aunque las autoridades tratan de, de limitar un poco el crecimiento, sobre todo ya como en ciertas zonas ya más pegadas a la montaña o eso, donde, si te fijas, el mero centro, no estamos en el centro, estamos a una cuadra de la iglesia, del pueblo, ¿no? Pero sin embargo, por el otro lado estamos, colindamos con la montaña allá. Sí. Entonces, hay otras zonas que están, y obviamente ahí sí ya no dejan. Capi. Hay zonas que sí están, ya tienen restricción. Sí, pero en realidad, todavía hay muchos terrenos en la zona en la que sí se puede. Muy, muy bonitos. Pero muy caros también. Sí. Yo te voy a decir cómo fue mi experiencia. Nosotros no teníamos ni recursos, ni medios, ni nada. Pero yo estaba viendo terrenos, sin un peso, o sea, sin un peso, no teníamos dinero, o sea, no había como para comprar. Entonces dije, pero nos tenemos que cambiar, o sea, algo te has conseguido, algo surgirá. Y yo venía caminando, vi, no te imaginas cuál cantidad de terrenos y eso. Pero llegó el día en que me enseñaron este terreno. Y cuando venía caminando, que venía por la parte de acá atrás, es que parece como un bosquecito acá atrás que iba caminando. Yo recuerdo que venía solo con el chico este, con el dueño. Él me estaba guiando, enseñándome el terreno. Estaban como las colindenses, lo recorrimos como todo el perímetro. Y te digo, la entrada está allá. Y cuando iba aquí a unos cuantos pasos, a mí ya me temblaban las piernas. O sea, estaba así, me costaba trabajo caminar. Y lo único que pensaba era en cómo le voy a hacer para conseguir este espacio. O sea, ni siquiera sabía cuánto costaba ni nada. O sea, no sabía nada. Nada más me dijeron, pues a ver, tengo un terreno, velo, a ver qué te parece. Prácticamente a eso vine, ¿no? A verlo. Y yo estaba con esa intención nada más. Y cuando sentí, me vibró y sentí, dije, es que esto es. Aquí es. Aquí es. O sea, no lo dudé ni un segundo. Dije, aquí es. Y no tenía ni idea. Y hablando con él y buscándole. Y total, ¿qué fue que conseguimos? Que nos hiciera el comodato. Y no nos costó nada. O sea, cuatro mil pesos por lo que dimos. Por tener este espacio. O sea, lo que pasa es que no es nuestro. O sea, el terreno no es nuestro. Pero tenemos un comodato a 15, años. ya dentro de 15 años ya veremos si lo compramos, si haremos lo que sea. Pero en ese momento así lo hicimos. Y tuvimos la oportunidad de hacer esa experiencia. Y de tener algo de recursos como para poder, pues, construir algo. Y no, y no, porque lo que yo he visto yo que me dedico a la venta de terreno es que mucha gente compra el terreno y dice que eso es sin un peso. Y luego, ¿qué? ¿Para qué viene el terreno? No lo pueden ni sembrar, ni lo quieren sembrar. Lo quieren construir, pero no tienen ni para construir. Entonces, y de aquí a que vuelven a junta y vuelven a construir, pues ya se hicieron viejitos. O sea, mucha gente eso le pasa. Sí. O hay gente que sí se para y eso, y pues ya compra y puede alcanzar a construir, pero luego la construcción se le va de las manos, sale más caro, y ya después no pueden terminar, y tienen que pedir un crédito, y ya es otra historia la que no querían. Entonces, de alguna u otra forma así surgió y así se hizo. Y aquí estamos ocho años después, estamos felices y lo volveríamos a hacer. O sea, la verdad que no nos arrepentimos y estamos muy, muy, muy contentos. ¿Cuáles han sido algunos de los obstáculos como, bueno, extranjeros? Sobre todo para ti, Natalia, porque tú eres más extranjera que Felipe. A Felipe todavía le perdonan. Bueno, yo acá soy la esposa de Felipe. La mayoría de la gente del pueblo no conoce mi nombre. ¿Dónde está Felipe? O sea, no soy Natalia, soy la esposa de Felipe. Entonces, eso es uno de los aspectos, pero no solamente por ser extranjera, sino... Por ser mujer. Por ser mujer. Por el machismo que hay en el pueblo. Sí. Pero también eso ha ido cambiando, porque al principio de una forma y ahora es de otra. Y yo creo que eso se debe principalmente a, a cómo uno se integra con las personas, O sea, cómo uno está, este, apoyando. Siempre que hay alguna situación, pues uno está ahí para apoyar. Cuando se incendió el cerro, pues ahí estaba yo junto con todos los nativos de aquí, este, apagando el fuego. ¿Sí me explico? Y eso la gente lo ve y lo valora. Y cada vez que a alguien se le atora alguna situación económica o eso, vienen acá y uno les apoya. Entonces, siempre, ahora uno como en servicio y dispuesto, ¿no? Y te van aceptando y te van reconociendo, y por ejemplo, este ciclo escolar que acaba de terminar, nos invitaron para hacer los padrinos de generación del kinder, por ejemplo. Entonces, fuimos los padrinos, este, de la generación, cosa que, este, pues nosotros no lo esperábamos, ni lo pedimos, ni mucho menos, ¿no? Simplemente, pues pensaron en nosotros, y nosotros con mucho gusto, pues accedimos. Y esas son las cositas donde uno se involucra y participa y hace que la gente, pues esté, ¿no? Igual en las fiestas del pueblo nos invitan a sus casas a comer y pues vamos. Sí, aunque no comemos lo que ellos hacen. Aunque no comemos lo que ellos hacen, pero muchos de ellos nos preparan comida especial. Saben que somos veganos y entonces nos hacen el mole y sin pollo, nada más donar puro mole con arroz y frijoles, por ejemplo, nos preparan nopales, ¿sí me explico? O sea, nos toman en cuenta. Con la rocita y los frijoles, ¿no? Sí. Pero eso uno, su espacio en la comunidad no se lo gana. Vale. Sobre todo en comunidades tan cerradas como las de los tepostecos, ¿no? O sea, que son su mentalidad es muy, pues muy de protegerse. Ya lo que te digo, que está, hay mucho turismo, hay mucha gente que quiere venir a cargarse la energía, a sentir esto, a vivir la experiencia ecológica. Este otro fraccionamiento, este que te estoy diciendo, es como un fraccionamiento comunitario. O sea, y es un proyecto que está muy padre, es un proyecto que está bien diseñado, porque lo diseñó este arquitecto que te digo. Y básicamente es un terreno muy grande, creo que es más de una hectárea, y lo que hicieron es que hacer como lotes, creo que un mil o dos mil metros cuadrados. Entonces compraron varias personas, como amigos y eso. Creo que todavía les quedan lotes libres, no estoy seguro, pero básicamente es como una comunidad, o sea, entre todos van pagando y van haciendo proyectos y lo está tratando de hacer sustentable, pero es un fraccionamiento en realidad, o sea, no es de que ahí vayas a compartir tus ingresos, sino que simplemente es como un fraccionamiento con conciencia comunitaria. Sí, es muy parecido. Y ecológico, muy ecológico. Es muy parecido al modelo de cohousing, donde tú tienes, o sea, sí, un grupo de personas se junta para comprar el terreno, pero cada persona tiene su lote. Claro. Y no compartes tus ingresos, pero tienes áreas comunes. Sí, así es. Y sí, o sea, mezclas todo lo que es el vivir común. Y tienen proyectos productivos también, de que dan clases y eso, y se van rotando, y eso se usa para seguir creciendo las áreas comunes. Sí. Es mucho más fácil empezar así con la comunidad. si tú estás buscando como una comunidad, es mucho más fácil de empezar en un proyecto así, donde ya está el espacio, donde pueden contenerse, donde ya hay áreas comunes, donde ya hay quien, este, que si ustedes se van a Estados Unidos y dejan aquí construyendo, saben que va a estar ahí, que no se va a perder nada, que no tienes que estar, como que hay gente que te pueda apoyar. Sí. Si les explico, eso estaría como mucho más padre para ustedes en específico. Sí, sí. Pero ahí, por ejemplo, no te venden, o sea, bueno, sí te venden, pero haz de cuenta que no a cualquiera. Tú tienes que llegar, y creo que tienes que ir a dos o tres reuniones con ellos, como de convivencia, ellos hacen como sus reuniones cada tanto, ¿no? Entonces hacen sus reuniones, y como que tú vas, y convives con ellos, y dependen, sienten que vibran, que están como en la misma onda y eso. Entonces dicen, pues sí, te vendemos tal cosa, y si no, pues no. Sí, sí, es muy parecido, los proyectos de co-housing. Sí, sí, debe ser eso, porque. Como que, ¿te gusta? Estos, estos, esto es nuestro propósito. Ándale, te explican qué es lo que quieren hacer, cómo lo están haciendo, cuánto han invertido, cuánto lo que es, hacia dónde van, es por qué lo están haciendo, el cómo son, y tú los conoces a ellos, y ellos te conocen a ti. Porque tú también dices, no, sabes que con estos pinches locos, definitivamente no me meto, ¿no? O dices, no, estos tipos son pica madre, nos encanta, y pues ahí te quedas, ¿no? Sí, el otro día hablábamos de, de también de, del tipo de decisiones que se tienen que tomar en una, en una comunidad, y él decía, pero pues qué tan complicado debe ser, y yo. extremadamente complicado. Porque, estudiando la sociocracia, este, una de las cosas que he aprendido es de que la, la, el, la toma de decisiones en comunidad, o sea, personas que viven en comunidad, es lo más complejo que puede ser. Lo que pasa es que yo lo que noté, por ejemplo, después de varios años de vivirlo, es que al final las decisiones que se toman impactan directamente tu vida, o sea, tu calidad de vida, directamente. O sea, sí. Por eso es tan complejo. y esa es una. Y luego la otra, estamos hablando de que al conformarse una comunidad, pues vienen gentes de diferentes, pues clases sociales, de diferentes, este, aunque tienen algo, diferentes culturas, aunque tienen un, un objetivo en común, digamos, sigues siendo, pues la diversidad. Y, y basta, o sea, basta el ejemplo de que si las relaciones de pareja son difíciles, y ahí hay diferencias en opiniones, en formas de educar a los niños, en, 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 en lo que se cocina, o lo que se come, o los gustos, simplemente. Entonces, ahora imagínate eso, multiplicado por, por 30, o 20, o 15, o 10, los que sean. Pero ya seas un número grande, y ya la decisión ya es mucho más compleja, porque siempre hay gente que piensa, y gente que va a pensar de otra. Entonces, sí hay mucha diferencia. Y eso es lo complejo, el ponerse de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para tú implementar un proyecto, o implementar, o hacer algún cambio, es súper complejo. ¿Por qué? Porque salir de la zona de confort, es muy difícil para la mayoría de las personas. Y si ya tienes como algo que ya está funcionando, y que estás ahí como, cómodo, aunque a lo mejor no ideal, pero, cómodo, el salir de eso, cuesta mucho trabajo. Sí. Cuesta mucho trabajo, e implica mucho esfuerzo, y entonces al final, terminas como entrando en una inercia, donde es difícil, este, seguir creciendo. Nosotros así justamente hacíamos. En realidad se dividía por áreas. Sí. Entonces, cada área había como tres personas, que eran como los que estaban encargados de esa área, y los demás como que nada más apoyaban, o, este, como que estaban ahí. Pero las decisiones se tomaban, digamos, por área. Sí. Alguna que otra decisión que involucraba un cambio mayor, o que involucraba varias áreas, entonces, se tenía que juntar con todas, o sea, con las áreas involucradas, o con todas, si fue el caso. pero, pero aún así, no deja de ser un, complejo, una decisión compleja, y un desafío, el poder, como, implantarlo, ¿no? Sobre todo porque, como tú decías, Natalia, necesitas tener esa, un crecimiento personal constante. Constante. Tú tienes que presentarte de la manera más auténtica, saber cómo expresarte de una manera no violenta, cómo expresar tus necesidades, porque si no lo expresas, también, pues, lo vas a reprimir, y tarde o temprano vas a explotar, ¿no? Sí. Entonces, ir tomando responsabilidad también sobre tu propio rol, o sea, que tú eres un miembro con el mismo poder, y la misma responsabilidad que cada uno de los otros miembros, y tienes que trabajar mucho en tu, en tu aspecto personal, en tu ego, en que si estás tomando una decisión, si tú quieres una decisión porque simplemente a mí me gusta así mejor, o si realmente puedes salirte de tu ego y decir, bueno, si esto sería mi preferencia, pero, pero por el bien común, o por, ¿no? Claro, pero por ejemplo, todo eso que acabas de decir, si todos lo hiciéramos, esto sería una comunidad privilegiada. Sí, claro. Lo que pasa es que no es fácil, o sea, decirlo, y pensarlo, y son a su super padre, pero a la hora de la hora, no te imaginas lo difícil que es, y ese realmente, ese es el, como el, el chiste, ¿no? O sea, el poder aprender a eso, más bien, es como una metodología o una situación de resolver conflictos, y de tomar decisiones y de tomar decisiones y de todo, eso se vuelve un caos, y surge una, muy rápido, muy rápido, de meses, incluso esas semanas, ¿eh? La primera reunión, ya estás, claro, ya estás, ya te cayó mal el que no, claro, el que era tu mejor amigo, ya te diste cuenta de que, de que piensa muy diferente que tú, en ciertas situaciones, entonces, pues eso no lo soportas, y no lo puedes contener, y te terminas desbordando, o tú, o él, o los dos, o lo que sea, entonces, y salta una situación de poder, pues como muy impresionante, porque al final los seres humanos, somos muy así, ¿no? Es todo un desafío, es personal, pero, que claro, creces un montón, ¿no? Nosotros, en todos estos años de comunidad, hemos crecido muchísimo, ¿no? Como familia, como persona, como muchísimo, que algo que en la vida cotidiana, ¿no? Te puede costar mucho más. Desarrollas habilidades que son invaluables, ¿no? En el sentido de la empatía, el pensar en el otro, o sea, hay situaciones que sí, desarrolla uno, porque no le queda de otra. O sea, al final la experiencia te... Claro, ampliar un poco tu visión, a veces, es como, no, yo quiero esto, y es esto, y no, cuando ves en comunidad, contemplas otras, ah, fíjate, yo no veo esto, o sea, también tiene unas cosas hermosas, hermosísimas, ¿no? No, pues, este, me han, me ha encantado platicar con ustedes, no, pues, no es, son conversaciones con las que, que tenemos todo el tiempo, muchas personas en nuestro entorno que viven de esta manera, pero, sí, pero por algo, siempre, ahorita lo, ahorita mi, mi, mi mantra es, dejarme guiar, influir, y a donde me lleve el viento, ahí voy, claro, y esa es la mejor, te lo digo porque a mí me ha funcionado más de mil veces, o sea, es así, lo único que tienes que tomar es la decisión, tú estar segura de lo que quieres, y, y de que lo vas a conseguir, el cómo, eso ya como que es del universo, porque ni siquiera uno, uno no tiene las posibilidades de saber cómo es que se va a resolver, este lugar no teníamos nada, no lo voy a hacer, ni teníamos ni idea de cómo lo íbamos a lograr, o sea, si tú me hubieras preguntado hace nueve años, o sea, yo estaba así como de, qué, qué onda, o sea, qué voy, quizás lo que quiero, pero no tengo ni idea ni cómo, ni cuándo, ni en dónde, ni nada, o sea, en realidad, en realidad, así era, entonces, es como, o sea, lo que están haciendo, o sea, el hecho de haber venido, por ejemplo, aunque tampoco tienen claro, y no saben, como que el hecho de venir, se empiezan a abrir posibilidades, y se empiezan a ver, y a lo mejor ahorita te dice alguien, no sé, sabes qué, pues ya quédate aquí, aquí está esto que no ocupamos, como nos pasó a nosotros con la hacienda, para nosotros la hacienda era un problema, o sea, el que nos lo dio, me dijo, para nosotros la hacienda es un problema, ¿por qué? porque si no se nos viene abajo, y no tenemos, era una pareja que no le interesaba, ya habían vivido ahí muchos años, y ya no le interesaba más estar ahí, su hija ya estaba creciendo, la escuela eran otras situaciones, entonces, en vez de que estaban que estar pagando ciertos sueldos, o algo a gente, para que la cuide, para que esté, para que limpien, para que no se caigan las cosas, y para que no se abandone, y todo eso, pues qué mejor, que un grupo, se vaya para allá, y se encargue de todo, y esté ahí, y aparte les pagar, y le pagamos, y le pagamos una simbólica, pero al final era algo, o sea, mejor en vez de que me cueste, al final me da un poquito, aunque sea poquito, al menos no se me cae la hacienda, claro, entonces así, pero eso nos permitió a nosotros crecer, y madurar un montón, y nuclearnos, y, pero eso no nos hubiera pasado, si nosotros no hubiéramos estado en esa búsqueda, porque nadie te ofrece una hacienda, si les explico, o sea, no es que alguien te dice, claro, nadie va a llegar y te va a decir, sabes que mira, aquí está esta hacienda, úsala, nadie te lo va a decir, al menos que, tú estés diciendo, oigan, necesitamos un lugar, necesitamos un espacio, estamos buscando, qué hacemos, no tenemos, esto es lo que queremos, esto es nuestra misión, es lo que estamos tratando de lograr, haciéndolo así, es cuando entonces la gente, escucha, y entonces, ahí es donde se hacen las relaciones, ganar, ganar, como fue ese caso, igual aquí, aquí pasó, o sea, sí, acá también, nos pasó, pues, entonces a veces las posibilidades, uno cree que es una cosa, y termina siendo otra, pero en definitiva, pues ha sido más beneficio, y nosotros estábamos buscando terrenos para comprar, sin dinero, y al final ni compramos, y tenemos esto, mucho mejor, o sea, yo no se me hubiera ocurrido, no, pero ahora que lo veo, o sea, dije, ¿para qué? o sea, como para qué lo hubiera yo comprado, para qué hubiera gastado yo, no sé, un millón de pesos, en un terreno, cuando no era necesario, ¿no? Por ejemplo. Sí. Bueno, les quiero dar las gracias, ahora sí, por la entrevista, me ha motivado mucho, escuchar su historia, cómo empezaron, y sobre todo también por habernos abierto las puertas, hemos disfrutado mucho la estancia aquí en Indra Tepoztlán, y pues estoy muy movida, muy motivada al ver lo que ustedes han podido hacer aquí en este espacio, el amor que le han puesto a cada detalle, se nota el amor que le han puesto, o sea, es hermosísimo, la piscina natural, la construcción ecológica, las plantas, todo hacen que el lugar sea muy relajante, y pues gracias otra vez por abrirle las puertas a personas como nosotros, que están buscando maneras alternativas de vivir, una manera de vivir más en conexión con la naturaleza, más en colaboración con otras personas, y al ver lo que ustedes han hecho, pues realmente siento que es posible, y que no podemos hacer, muchas gracias de corazón, gracias a ti, ok,